Leo, el pequeño camión Leo, el camión va a alguna parte. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Leo se ha puesto una gorra para protegerse del brillante sol. Hace mucho calor hoy. Todo el mundo está afuera. Los robots juegan a la pelota cerca del río. Y Leo va a construir un auto nuevo. ¡Oye! ¡Atrapa la pelota, robot! Leo descarga las partes y construirá... ¡una camioneta de helados! Esta es una cabina blanca. Esta es una máquina de helados. Los guardabarros. Los guardabarros. Las puertas. ¡Cuatro ruedas! ¡Ah! Un parachoques delantero y un parachoques trasero. La rejilla del radiador. Las luces delanteras. Dos toldos para protegerse del sol. Altavoces. Y un enorme helado de plástico. Para que todos sepan que pueden obtener un delicioso helado aquí. La camioneta de helados está lista. Robot, ¿quieres dar una vuelta? ¡Adelante! Amigos, ¡miren! Esta es la furgoneta de helados. Desearía poder servir a todos en este momento. ¡No hay helados! ¡No estén tristes, robots! ¡Leo, nos ayudas! Para hacer helado necesitamos leche y conos. Podemos encontrarlos en la tienda de Lifty. ¡Hola, Lifty! Por supuesto, Leo. Puedes tomar leche y conos. ¡Gracias, Lifty! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Llena la máquina de helados con leche. Y aquí hay un cono. Robot, presiona la palanca. ¡Funciona! Robot rojo, ¿a dónde vas? ¿Quieres un helado de fresa? Pon la fresa en la máquina. ¡Tienes helado de fresa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gran trabajo, Leo! Es el reino infantil, un lugar tan especial.